En China, Guatemala y Timbuktu Siempre hay un mexa loco con el cual decir salud Con burro y con sombrero siempre llegamos primero Nos vamos hasta que prenden la luz Acá no hay nada bien y nada mal Después de unos tequilas todo el mundo es mi carnal Yo nunca uso popote, aunque me moje el bigote El mariachi me provoca zapatear Ay ya 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 yaa Yipi Chiquiti hace Chiquititi las veras acabó lo volvió a обычно es hora de cambiar Chiquisi oramos … Yo nunca aviso a nadie a donde voy Pa' que pedir permiso si puedo pedir perdón Que nadie suba fotos porque ya andamos de locos Y otra vez voy a acabar en el sillón ¡Bienvenida! 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 Este es tu Mexican City y a bailar la mamacita Y a todos los compadres ¡Bienvenida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!